Este es Franco Huití, aquí está en la Real Sociedad, desde ahí Huití, golazo, era más victoria, pero aprovechó Franco la primera que ha tenido en el partido. Ahora sí habilitan a Jerry Benson que se frenó, recortó su pierna derecha, adentro, y en el Funes, golazo, gol, gol del Vila, gol de Ederson Funes, no merecían perder este partido, aquí está el disparo, gol, 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 le pega a Alejandro Reyes, donde la clava Alejandro Reyes, maravilloso, la zurda de Alejandro Reyes, de la máquina. Churda, bien educada. Con potencia, tiene buena colocación y potencia, la verdad que Alejandro Reyes tiene un buen golpeo, y tiene condiciones interesantes, veremos a ver si logra consolidarse en la posición de futbolista titular en el once del potro. Sí, ya lo hemos visto en otros momentos, con selecciones juveniles, goles de larga distancia, en remates, y qué bueno fue verlo ayer, tener esa oportunidad y clavarlo donde la clavó. Es que él vende cuando toma la pelota, cuando se ubica, cuando se arma, él vende, decir, pareciera que fuera un jugador fuera, un extranjero, pero es lógico, tiene que crecer un poquito más, es decir, equilibrar lo que es tener esa técnica que él maneja con la marca, porque tengo la impresión que lo están dejando de cambio, de cambio, porque tiene que contribuir más en recuperar la pelota. Sí, él ha jugado de volante interior, tal vez le falte esa cualidad de marcar un poco más, pero yo creo que enriquece un medio campo de Real España que me parece que está bien nutrido, está bien equilibrado, porque el otro día contra el Olimpia, Barahona jugó de volante interior con Benavides, Ilse Barahona, ahora al regresar de Bron García, en corteza esa posición, Barahona jugó sobre un costado, pero creo que Reyes, como que el técnico lo quiere usar como elemento que rompa un poco el esquema. Es que se fortalece el España ahora con Mayron Flores en medio y Kevin Álvarez por la derecha, no sé cómo va. Cubriendo la partida de Chávez que se fue a préstamo, ¿no? Sí, no, sí. Y el caso de Alejandro Reyes ya es de la temporada anterior, a mí, por ejemplo, me llamó la atención que un jugador de proyección a futuro haya sido vendido por el Olimpia y que llegara al respaldo. Aquí vemos la tabla de posiciones, se han jugado tres fechas, a excepción de un partido que impide que los tres estén alineados en la primera columna de los juegos jugados. Bueno, comenzamos con valorar desde la producción el gol, el error y la figura después de cada jornada. Esta es para la producción de Deportes TBC. La jornada tres de la Liga Nacional nos dejó grandes momentos. Once goles que hicieron delirar a la afición. Aquí nuestra propuesta de gol, error y figura. Aquí está el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Le pega Alejandro Reyes! ¡Dónde la clava Alejandro Reyes! ¡Maravilloso! ¡La zurda de Alejandro Reyes! ¡Váquina! El mejor gol se lo asignamos a José Alejandro Reyes, quien tomó la responsabilidad para mandar esta pelota al fondo de la red. Y de paso romper la estadística que tenía Real España de no ganar a Platense en Cortés desde hace siete años. Bueno, personal muy feliz, contento de anotar mi primer gol. Y bueno, voy a tratar de seguir, mantenderme por ese camino. Estadio Nacional, Olimpia ganaba 1-0 y tenía todo para ampliar la ventaja. Era la segunda parte. José Mario Pinto hacía una gran jugada y dejaba pleno a Eddie Hernández, quien fallaba de forma increíble. Fue tanta la frustración del cañonero que se desquitó con el poste. Nos vamos al estadio Jankel Rosenthal. El clásico de la CMC disputaba. Los dos equipos llegaban con dos victorias. Un jugador sería el gran protagonista, Brian Castillo. Primero anotando el 1-0 y después robando una pelota y dando la asistencia para que Carlos Kozli se luciera con el segundo y definitivo gol del partido. Brian Castillo, la figura de la jornada 3. Bueno, hay una falla ahí nada más de edición. La figura de Ovidio Lanza aparece en el festejo de Brian Castillo. Gracias Isabel, queda nombrada para después de cada jornada la que decide, Foncho. Es la que se impone, normalmente es la que termina imponiéndose con los criterios, quién es el gol, cuál es el gol, quién es la figura y cuál es el error. ¿Estás de acuerdo o no? Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿En la elección de las tres jugadas, Foncho? Claro. ¿O en desacuerdo? No. Porque estaba en lo de Ederson, el chico de Funes, del Vida. Sí, buena jugada también, fue buena jugada la de Benson y la de Kozli. O sea, fueron tres goles bastante parecidos. El de Huiti. El de Huiti también es un golpeo fuerte. El de Huiti, el tiro libre. Oíme lo de Juan Ramón, es un buen gol también. Es un buen gol, el espacio reducido ahí aguanta. Pero no, está bien. Está buena la elección. Lo del error, ahí sí no hay. Sí, no, no, lo del error, en realidad ahí falla Edi. Sí, claro. Pudo significar el 2 a 0 y resbaló ahí por el borde interno del pie derecho de Edi Hernández. Bueno, hoy se ha cumplido, hoy se ha cumplido. O a poco.